Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Han disminuido las lluvias en el extremo norte oriental, pero se mantiene el arribo de nublados bajos. El frente se aleja de esta parte del territorio nacional y bueno, las lluvias se van a mantener esta tarde noche todavía en el extremo norte oriental. Los acumulados pocos significativos, 19 milímetros en jamal. Lo más interesante en esta parte del territorio nacional ha sido el incremento del mar, que ha llegado a tener fuertes marejadas, pero también la fuerza de los vientos que han pasado en racha los 100 kilómetros por hora. El resto del territorio nacional, donde se mantiene abversión de aire frío con nubosidad asociada, que deja algún nublado ocasionar en zonas de la costa norte de la mitad occidental del país, baja la probabilidad de lluvia. En el pronóstico entonces, vamos a tener cielo parcialmente nublado, llegará nublado en zonas o estará mayormente nublado en zonas de la costa norte oriental, aquí con algunos chubascos y lluvias hasta el anochecer en el resto del territorio nacional. Cielos parcialmente nublados, ocasionalmente nublados en zonas de la costa norte, pero con solo aislados chubascos. Entonces, en la tarde y noche, va a haber una disminución en algunas localidades de la nubosidad, pero más bien cielos parcialmente nublados, principalmente en zonas de la costa norte de la mitad occidental, pudiera estar todavía nublado con lluvia en zonas de la costa norte de Guantánamo. Las temperaturas máximas hoy, más frescas, valores desde los 28 hasta los 31 grados Celsius en el occidente, el centro del país, parte del oriente, que pudiera tener, sin embargo, temperaturas un poco más frescas, hasta 29 grados en las provincias del sur oriental. En la noche, los valores de temperaturas no tan fríos, pero más bien frescos, valores desde 19 hasta 21 grados, puede llegar a 23 grados Celsius en la isla de la Juventud, un poco más fresco del oriente del país, pero sin embargo, llegar hasta 24 grados en Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos soplan de región nordeste, las velocidades disminuyen 15 y 30 kilómetros por horas en casi todo el territorio nacional, llegando hasta 35 kilómetros por horas en zonas de la costa norte, con rachas superiores que pueden ocurrir en zonas de la costa norte oriental, donde se mantiene la fuerte marejada, con inundación costera en el malecón de Baracoa. El resto del litoral norte va a tener marejadas, no vamos a tener ya inundación, o sea, disminuido la inundación. Y en todo el litoral sur habrá poco oleaje, excepto en el litoral sur oriental, donde vamos a tener oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, vamos a tener un domingo de nublados ocasionales en zonas de la costa norte. Se mantiene, sin embargo, la lluvia y la inundación costera en el norte oriental. Les deseo a todos que tengan un domingo muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.